¡Hey! ¿Qué pasa pelones? Adrian Piedra aquí y el día de hoy, bueno, como sabrán, en eventos especiales ya está el desafío de la Clash Royale League. Es la nueva competencia por equipos por parte de Supercell, que en teoría va a ser la que va a sustituir al Crown Championship en este año. Como sabrán, el año pasado vieron tres Crown Championships, la de primavera, la de invierno, bueno, otoño, lo que sea, y las finales del mundo, en las cuales competí como segundo lugar en la primera, primer lugar en la segunda, y el lugar del 5 al 8 en los mundiales. Así que bueno, como verán, pues estoy bien hypeado, bien emocionado por todo lo que viene, siempre me ha gustado jugar en vivo, bueno, menos la primera vez, ¿no? Porque sentía los pinches nervios, tu primera vez, pero ya te vas acostumbrándole y le vas tomando el cómo hacerlo, y bueno, estoy feliz por hacerlo, por hacer mis caras, irme, hacer lo que sea en vivo, que es una experiencia única, la verdad, y bueno, el día de hoy les voy a compartir los tres mejores mazos que están al menos ahorita en el meta para hacerse estas 20 victorias. Recuerden que a partir de las 20 victorias puedes pasar a ser seleccionado por alguno de estos equipos que ya van a estar implementados. Bueno, de momento no ha dado más noticias a Supercell, pero en China ya hay 8 equipos, si no me equivoco, o algo así, los chinitos están en todo. Así que, bueno, como verán, aquí están, que dan cofres, da oro, da más oro, da más cofres épicas y un cofre legendario, y que bueno, al menos si te puedes sacar el oro, las legendarias y las épicas, está a toda madre. Así que, bueno, vamos a empezar con el primer mazo. El primer mazo es este mazo que está muy muy en el meta, de seguro lo han de ver en todos lados, los que jueguen en competencias, o incluso en un gran desafío. Así que bueno, vamos a empezar con este, que lo puedes llevar con tronco, con descarga si no tienes tronco, las flechas, no lo recomiendo. Saliendo del tronco, la descarga no lo puedes cambiar, en mi opinión. Y bueno, vamos a empezar con este, voy a empezar ahorita un gran desafío, para que hagamos un poco las partidas, y de ahí voy a pasar con el siguiente mazo. Y pues así, ¿no? Ok, vamos contra Te Quiero, Te Quiero de Clash Jol. Y nos pone esto. No, no voy a empezar con el veneno, porque puede que tenga un cementerio o algo por el estilo. Y este mazo, fuera de, entre la máquina y los apis, no defiende súper que el veneno. Así que bueno, el bebé dragón está ahí molestando. Se va a cargar a los apis. No, ok, perfecto. No se los carga. Y, ay Dios mío, se viene bien chucero el wey. Pero bueno, no pasa nada, mueren nuestros apis, desafortunadamente. Nos da un buen value con los duendes, lo vamos a tomar. De momento, no me preocupa el hecho de matar la choza, ¿no? Porque pues ya tengo mi propia choza y tiene un poco más de vida. Así que va a denegar su choza. Vemos que él tiene dos, dos choceros, por así decirlo. Que es, bueno, tiene tres. No mames. Así que, bueno, vamos a poner el fantasmita desde atrás. Este mazo es muy de counter push. Por lo general tienes que esperar a que vengan, que te ataquen. En este caso, metieron una bola de fuego agresiva. Claro que sí. Así que, bueno, ¿qué voy a procurar hacer? Este, a ver, aquí, vamos a dejar esto. Y vamos a tirar un tronco. No tiene bola de fuego ahorita para los apis. Lástima que la mosquetera nos queda fuera del rango de la torre. Fallo mío. Pero bueno, no tiene bola de fuego, así que sigo poniendo mis chozas. Es que aquí no se ve quién es más sucio, se los juro. Pero bueno, este, vamos bien. De momento traemos mosquetera. Trae, trae todo ese popó. Y, ay, Dios mío. Jesús. Está bien, está bien, está bien. Vamos bien. Creo que no tenemos que tener ciclo todavía. Así que, ok, tiene bebé dragón. Está bien, a todo dar. Le vamos a matar al baby. Y vamos a poner nuestros apis. No, no, no. No va a hacer falta poner los apis justo ahorita. Vamos a ir con el minero aquí. Y vamos a tratar de pillar uno de los mejores venenos que puede haber en todo el juego. Y a huevo pillamos duendes. Pillamos tres chozas. Así que, pues a toda madre. Y, bueno, nos salta la esa. Espero que no tenga un cementerio o algo por el estilo de zapuras chozas. Porque ahorita, si pones tu choza ahí, le puedes poner un cementerio y no va a pasar nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atacar igual lo mismo con el minero al frente. La verdad, este, no, no, no creo que vaya a variar mucho ahorita la posición. Porque, pues bueno, al final lo que busco es darle todas las chozas. Y si le puedo dar a la torre, mejor aún. A la torre. Malcaide, patrocínanos. Este, Malcaide, te queremos. Ya, ya es una virtual aquí nuestro peloncito en el canal. Y, y bueno, mirad a mente ahorita sí le vamos a cambiar el minero del lugar. Claro que sí, chinga. Y, y bueno, aquí esto ya debería ser GG. Al menos, ya debería ser GG. Este, nos ponen los duendes, nos ha de tirar atrás del tronco. Bueno, nos peloneamos a dos. Y el tronco es suficiente para tirarla. Y me dice, bien jugado, vamos a ponerle que buena partida. Aquí al te quiero. Malcaide, te queremos. Y, bueno, empezamos la primera partida. Obviamente, a lo mejor no vamos a enfrentar gente tan buena en el, en la victoria 1. No hay gran desafío, pero pues al menos vemos cómo se usa el mazo. Como verán, nunca fui súper agresivo a no ser cuando ya no tenía la bola de fuego. O vi que realmente no tenía nada para la máquina voladora. Y ahí es donde le tomas valor a cada carta. Por ejemplo, si estás jugando contra un minero control y no tienen más que murciélagos, en este caso, para tu máquina voladora. Pero tú tienes descarga en el mazo, pues puedes ser un poco más agresivo y permitirte atacar más con ella, ¿saben? Y, bueno, ese es uno de los mazos. Ahorita vamos a empezar con el mazo número 2. Pero antes no vayamos a olvidar al amigo que siempre está presente en los videos. Y este es el mazo de trigo con zapis. Que, la verdad, me gusta. Le estoy tomando aprecio, cariño. Si no tiene leñador, le pueden meter el príncipe oscuro aquí, al menos para jugar el desafío si lo tiene a nivel 4. Si no tienen la bandida, puede ser príncipe oscuro. E incluso ariete de batalla no puede estar mal. Así que, bueno, vamos a ir con este mazo. Igual, si no tienen tronco, pueden meter la descarga. Incluso unas flechas no vienen mal en este mazo, pero lo hacen más lento. Así que, bueno, vamos a ir a partida y vamos a intentar ganar otra con esta. Ahora vamos contra Uti. Este güey es un... Estoy entrechinito japonés, pero tiene más pinta de estar camino amarillo. Chinitos los quiero. Tengo menos amigos chinitos, pero pues ya saben. Puede que traiga el montapuercos, puede que traiga ballesta incluso. Y tiene más pinta de ser una ballesta que otra cosa. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a procurar... No tira... Ok. No, no es nada de eso. Así que puede ser el montapuercos. Vamos a ver qué trae. ¿Qué trae este mazo? A ver. Ok. El mega minion sí pasa adelante. Ok. Y se congela un sapi. Ok. De momento... Ok. Tiene un mago. Esto no pinta bien. Y tiene cohete. ¿Qué pedo? Ok. Vamos a matar únicamente al maguito aquí con la bandida. Que al final no le dashé. Y claro. Vamos a seguir ciclando el mazo. Vamos a volver a otro recolector. Nos pone el mega minion. Le vamos a tirar un espíritu de hielo únicamente aquí. Y... Y lo mismo. Seguimos ciclando. De momento no creo que tenga el duendes ni nada por el estilo. Así que... Puedo ser libre de tirar un tronco a la nada. Y... Si no me equivoco. No ha vuelto al cohete. Así que vamos a poner el recolector a... A ver qué pez. Ay cabrón. Ya saco eso. Ok. Nos pone aquí un muy buen espíritu. Prediciendo a... Predigiendo. Perdón. A este man. A ver. Ahí está. Bien. Bien. Ok. Eh... Lo mismo. Voy a... Esa bandida la puse mal porque... Tenía que ponerla un poco más atrás. Así no se llevaba el hit del mago. Perdonen. Y... Y bueno. Aquí nos pone los esqueletos. Que debía haber hecho Predig. Porque el tronco no lo estoy usando para nada. Ya vimos que tiene... Eh... Cohete. Así que qué voy a hacer. Hay de dos. Aquí. O pone esto en el colector de elixir. Atrás. O... Eh... Y que te tire un cohete a eso. O de preferencia... Eh... Bueno. En este caso pongo el trío acá. No me vaya a hacer un Predig. Aunque bueno. Ser un Predig con... 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 Con cohete está un poco más cabrón. La verdad. Así que bueno. Vamos a atacar. Este... Ok. Vamos a tirar el tronquito acá. De nuestro... Nuestro objetivo ahorita de este push. Ah cabrón. Tiene hielo. Eh... Ok. Ahorita tenemos que jugar con cabeza. No vaya a ser que nos tire un globo ahorita. Y... Y... La vamos a pelanear si no... Si no... No salvamos elixir para algo más. Ok. Vamos a explitear nuestro trío. Aquí en el... En el puente. Pero dije explitear. Expedro salúdame. Eh... Vale. El leñador nos va a dejar ahorita la furia. Eh... El leñador sigue vivo. La bandida sigue viva. Eh... Vamos a tirar el tronco por si algo. Al final nos echa en hielo. Y... La bandida con furia. Pues cargas que es bien cabrona. Pero bandida te queremos. Eh... Jenny. Estás en nuestros corazones. Jenny tumbó una torre. Y... Y bien. Eh... Vamos. Al final ganamos una con cada una. Y vamos a ir con este tercer mazo que es el de la balun. Eh... La vieja confiable. Ya saben. En este caso se lleva más guardias porque hay más bridge bama. Hay más sprint oscuro. Y... De preferencia no hay que llevarlo con goblingan. Así nada más. Porque... En el desafío creo que vas a enfrentar a mucho príncipe oscuro. Así que bueno. Los guardias están bien. Este... Igual si gustas. Quieres ser más agresivo. Puedes meter aquí un minero en vez de la lápida. Para tener aún más opciones de ataque. Pero bueno. El chiste de toda la vida. Eh... Salvo eso globo. Y... Se supone que con eso ya... Y tus hechizos. O del counter push que te sobre. Eh... Tienes que hacer llegar el globo. Y con eso lo tienes. Eh... Este mazo es pensado para... Cuando... Si vas a enfrentar a mucho peca con choza. Este mazo le podría llegar a ganar el peca con choza. Ya que... Tiene tres cartas para defender globos. Sí que es choza. Que es este... La máquina voladora. Y... Y los zapis o electrocutadores. Como se llamen. Los... Chispitas feos. Y... Y bueno. El chiste es que quitando fuera de los zapis. La máquina voladora. No se puede cargar un sabueso con un globo. Y si ponen una choza. Pues bueno. El globo se va a cargar a la choza. Y... De ahí va a ir a la torre. Así. Y... Y bueno. Ese es el chiste. Vamos a ver si nos toca uno de esos. Y sobre todo. Si no lo perdemos. Para... Para mostrarles cómo se hace. Y... Y bueno. Igual un problema de este mazo. Contra trío y cosas así. Que se le puede ganar. Eh... Suelen ser las manos iniciales. Así que... Cuando de preferencia. Si tienes estas manos. Procura iniciar. Y poner una de tus cartas. Porque... Si no. Si te ponen un caco lector. Y en este caso. Por ejemplo. Llegar a tener algo más. En vez de la bola de fuego. ¿Qué hago? Pues nada. Me echo un ave maría. Y... Y no voy a resolver nada con eso. Así que... Eso es lo preferible. Cuando no... Miren. Aquí. Yo intuyo que ya no debe de tener. Este... Alguna respuesta para este globo. A no ser que a lo mucho. Un tornado. O un cohete. Y si tira un cohete. Estaría gastando más. Así que. Después de que gaste más. Para este globo. Ok. En este caso. Gasta el tornado. Eh... Activa la central. Muy bien hecho. Eh... Voy con el sabueso. Porque ahorita tiene golem. Ahí está el golem. Tiene doble príncipe. En mano. Y la descarga. Si no me equivoco. Eh... Ahorita ya debe haber vuelto al mega minion. Si estoy bien. Eh... Pues por qué no. Ah... Ya que. En este caso. No tenía globo en ciclo. Y sería muy tonto. Únicamente. Como que. Supportear al mega minion. Si realmente no va a llegar a nada. Ah... Así que bueno. Aquí gasto el globo. Y el mega minion. Así que. Digo. Luego el mega minion. El bebé dragón y el mega minion. Así que. Soy muy libre de ir con el globo. Ahorita. ¿Por qué? Porque tiene que ser un tornado. Pero... Falló. Falló. No va a ver. Así que. Ay wey. Me puso un príncipe oscuro. Es que. Aíslo. Para que no lo conozca el jugador. Tienes que ser. Él está. Él es mi compañero de cuarto. Se está. Cagando. De gracia que me está viendo. Y no me entiende nada. Porque él es francés. Y... Y bueno. Eh... Parece que vamos a ganar esta. Eh... Tienes que el colector nivel 6. Mi vida. Perdóname. Eh... Pepe. Y... Yo creo que mejor le vamos a dar otra partida. No es video. Si no pierdo. Así que... Bueno. Voy a hacer aquí el push completo. No tiene un hechizo fuerte para matar mis tropas. Y bueno. Aquí vamos a tirar la bola de fuego. Vamos a ver si se ponen los guardias a tiempo. ¡Ay! ¡No! Ok. Le voy a catargeteo. Así que está bien. Va a morir el bebé dragón. Este wey se sigue cayendo de mí. Y... Y bueno. Ya me dice buena partida. Ya está acabado. Así que... Vamos a seguir en el camino para... De la victoria. Ah no mames. Pensé que ese mega miñón era mío. Ay cabrón. Pero bueno. Aún así le vamos a hacer las 3. Pero aún así pensé que ese mega miñón era mío. Ay wey. Muere, muere, muere. Ahí está. Ya murió. Y... Y... Casi las 3. Casi las 3. Vamos bien. Ya acabó la partida. Vale que bien jugado aquí al Pepe. Y... No. Pasamos al siguiente mazo. Bueno perdón. Hubo una pequeña... Eh... Un pequeño corte técnico. Que entraba aquí un combi. Y... Y bueno. Vamos a jugar una partida más. Para que no se quede como que tan vacío el video. Y... Y bueno. Miren. Este tipo de ser bueno. El clan lo... Lo conozco. Y no nos toca una mano muy buena de inicio. Así que... Aquí realmente no sé si esperar. O poner alguna tropa. Ya que tengo prácticamente las 2 unidades que me defienden bien. Eh... Vamos a tirarle una bola de fuego. Espero no sea un Pepe de bola de fuego con arquero o un señalero así. Pero bueno. Vamos a ver. Ahorita estamos... Supongo que parejos de elixir. Eh... Vamos a ver si ponele algo más. Ok. Pone unos guardias. Eh... De hecho aquí debí de haber ido con mi sabueso de lava en vez del mega minion. Eh... Si veo que empieza agresivo o algo así. Pues... Le... Nada. Ya puse el sabueso. Vamos a ver que tiene. Ah cabrón. No mames. Ok. Ok. Vamos a tener listos los guardias. Aquí. Aquí. Sí, sí, sí. Ahí están los guardias. Ahí. Ok, ok. Tiene... No sé que tiene este wey. Pero ok. Tiene... Ya vimos que tiene. Y uno es... Uno es máquina voladora. Y... No voy a poner nada. Porque en el momento tiene... Eh... Dos cartas para aire. Que es... Eh... Infernal. Y máquina voladora. Ha de ser algo como Bridgepan. Lo que trae este man. Ah... Así que... Bueno. Vamos a poner esta máquina aquí para no liquear. Este... Voy a hacer globo aquí porque la verdad no creo que tenga nada ahorita. Eh... Tengo aún así la descarga. Por si pasa algo. No va a ser que tire un trío aquí en el puente. Ay cabrón. ¿Qué es esto? Ok. Eh... Vamos a ver si podemos descargar tantito aquí el globo. Ok. Aún así... Ay no le está tarjeteando. Ya valió. He hecho una furia. Qué pedo. Y... Y bueno esa cae. Eh... Bárbaros de élite. Furia. Ay hermano. Bueno. Eh... El arquero no los vamos a comer. Bueno. Más que nada quiero ver qué tanto daño me va a hacer. Ok. Parece que no mucho. Este... Voy a tener en este caso los guardias. Eh... Para los bárbaros de élite muy importante. Ok. Ya tiene otra de esta cosa. Otro bicho. Eh... Así que bueno. Vamos a poner nuestra máquina voladora aquí. Eh... Cualquier cosa si me ponen un puente aquí en la otra línea. Eh... No va a pasar nada porque... Eh... Ok. Vamos a hacer este aquí. Ay Jesús. Casi me pega el... El... Ese man con el Omnitrix. Pero bueno. No nos pegó. Que es lo importante. Vamos a meterle... Eh... Vamos a meterle ya el globo mejor. Este... No. Le tarjetea. Ahorita me va a poner el dragón infernal. ¿O ya tiene otro enciclo? Ya, ya tiene. Ya tiene. Y bueno. Ahora sí nuestro globo va a pegar una torta. Ok. Está bien. Está bien. Está buen hongo. Y... Y bueno. Creo que ahorita tengo ya una tropa en el campo. Eh... El arquero me lo voy a comer porque su daño es insignificante. Eh... Ok. Viene con Tokio. Viene con Tokio. Ok. Sabueso. 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 Ay qué pedo. Qué pedo. ¡Uh! Ay cabrón. Ok ya. Lo tenemos. Lo tenemos. Este wey se volvió a caer de mí. Di hola. Hola. Eh... Pero bueno. Logramos ganar la partida. Tenía un mazo muy extraño. Vamos a ver cuántas copas tenía porque este clan lo he visto en ladder. Así que... Pues bueno. Supongo que malo no será o estaba troleando o algo por el estilo. Pues tiene 230 mil cartas de desafíos. Malo no era. Medio sabía lo que hacía pero bueno. El mazo no era muy bueno. Aún así yo tenía para parar esto. Y... Para parar el globo igual tenía más o menos. Sin embargo el dragón infernal nos jodía. Pero bueno. Ya vimos que hicimos en este caso cuando el infernal se cargó al sabueso. Preferimos no gastar elixir. No meter máquina voladora. Porque todavía no sabíamos qué chizo traía. O si tenía un megaminion al final. Y eso es muy importante saber cuándo no. Eh... Y cuándo sí gastar más elixir. Eh... Es de lo principal chicos. Por si... Por si quieren dedicar a esto. O... O quieren intentarlo en el desafío de las 20 victorias. Yo creo que con estos mazos son muy sólidos. Y cualquiera de ustedes lo puede intentar. Lo puede lograr. Eh... ¿Por qué no? Si... Si yo lo hice. Que soy un pelón. Eh... Puberto. Eh... ¿Por qué ustedes no? Eh... Creo que es el mejor momento en el que... Si llevan jugando un tiempo. Les divierte el juego. Les apasiona. Eh... Denlo todo. Entrenen estos días. Jueguen los mazos que mejor les parezcan. Estas son oportunidades que vienen una vez en la vida. Y te cambian la vida. En este caso me la cambio a mí. Pues... No solo por el hecho de viajar. Poder ganar de esto. Sino por tener muchas cosas. En especiales a... A ustedes. Eh... Como en Twitter. Como en Instagram. Tantas cosas que me ha dejado el juego. Amigos. Y... Y bueno. Muchas enseñanzas. Pero bueno. Ya... Esto no es novela. No somos TV Azteca. Así que... Nada. Nos vemos... En el próximo video. Pelones. Adiós. Vamos a cortar el video. Y mucha suerte, eh. Échenle huevos. Ustedes pueden. Esperen. Adiós.